Pensé que estaba grabando y estaba hablando con Menzi, si ya me tomé hasta una botella de agua, pero bueno ya Me voy a hacer mi sándwich, me agarré las dreñas porque pues todavía las traigo muy todas hasta que no se me acomoden Voy a hacerme mi sándwich, voy a sacar todo lo que yo voy a usar Pero para que no se haga largo el video voy a pausarles y ahorita van a ver como me preparo yo mi sándwich, ok Bueno hermosuras, puse la luz del aro para que se vea pues acá más bien según yo Y sin criticar, eh, sin criticar porque si no ya no les subo los videos así Bueno miren, yo como yo todo está limpio ya, ok, todo, todo pa' que Luego no me van a decir, ah no, no los limpiaste, bueno, esto pues supuestamente está limpio, esto está limpio Ya se acabó un paquete de lechuga, voy a agarrar otro y van a ver como es que me lo hago Por si se les antoja Ya nomás esta lechuga está agarrando hielo Bueno miren, así le voy a partir aquí esto Porque quiero que quede con un solo tamaño, así Si ven, vamos a poner otra Igual le vamos a partir aquí Y esta así Entonces Si se está viendo, si Así es, le voy a poner otra lechuga Pues para que obviamente Ya le quite con las manos Tenga más, más fuerza Ok Voy a agarrar un pan bimbo pero solamente uno Yo estoy usando este del Aldi Que ustedes saben que ni un dólar vale Este, vale creo ochenta centavos, setenta, ni sé Y me acuerdo pero eso vale Ok Pero solamente agarro A mi esposo no le gusta No le gusta así como me hago yo los hambrientes Y que nada, que no es tan bueno Así que Chalala, chalala Y bueno Dejen pasar acá Pero pues a cada quien era A mi me gusta y me lo voy a comer Voy a quitarle esto Yo le quito esto Esto de las orillas Es su cafecillo Si ven Esto se lo quito Yo no uso mayonesa Ni nada que ver Nada de eso Lo que uso es De esta crema De whip Whip Cream Cheese De esta Pues De la marca de la Walmart Yo no voy a andar comprando En la otra marca más cara Y lo pongo aquí Ok Van a ver Bueno a mi me encanta Me encanta la verdad A mi esposo dice Nah es que a mi esposo le encanta La mayonesa Y Ay no Y pues yo no Ok Lo volteo por el lado Donde está Así Y para que hago esto Para que resista más Todo todo el despapalle Que yo le pongo Le voy a poner otro poquito más Pero ya es más poquito Ya no es tanto Como le puse En la otra ¿Verdad? Ok Ya Ahora vamos a tapar esto Y vamos a empezar Voy a echarle tomate O jitomate rojo Como le llame Nosotros le llamamos jitomate Pero en muchas partes le dicen tomate Tomate rojo y tomate bueno Ponemos Voy a ponerme tres Ok Lo alzamos Voy a ponerle Yo mi cebolla Ya saben A mi no me importa Que me huelen los Cico Que me importa Que me huela Que me gusta La cebolla Ahí está Lo ponemos También aquí Ay ojalá Y se esté viendo Bueno Vamos a ponerle Tengo que sacar De una vez Las otras Porque llevo Más Más la chuga Que es la Siguiente etapa Yo pienso Que con esa ya Ok Vamos a alzarla Esta también se tapa Ok Aquí ya está Esto Que ya no usamos Voy a ponerle Poquita espinaca Poquita No le voy a poner Mucha Espinaca Esto es pues Para que Para que amarre Para que no llene Más Pues que Para que llene Para que llene Miren Ahí está Tapamos También Esta espinaca Y ahora vamos A ponerle Pepino Ja Mi pepina De maría Mi pepino No debe de faltar Me falta Mi pepino Olvídense Olvídelo Déjenme Darle una Enjuagadita Ya Porque aunque Esté en el Plástico Yo no sé Si esté limpio O no Pero así Si lo enjuago Ok Voy a quitarle Esta parte De aquí Que como Yo lo voy Partiendo Así Esta se Seca en el Respirador Y ya se la Corto yo Ok Vamos a hacerlas Bien Delgaditas No lo voy A pelar Porque pues Dicen que La fibra Es buena Verdad Porque vamos A ponerle Estos Tres Tres Rebanaditas Nomás Ahí se le Ya ven Por eso Le pongo El pan Porque la Lechuga Pues obviamente No viene De aguantar Todo Ahora Voy a ponerle Este pimiento Aunque También Ya está Limpio Vamos Que se goce Bien Delgaditas Según Mis cálculos Delgaditas Miren Ok Todo Es hermoso Si vieran Que llenón Que llenón Queda Llenón Llenón Ok Ahora El Lo principal Obviamente Lo principal Menos Menos Importante El jamoncito De jamón Le voy a poner Dos rebanadas Solamente Una Yo siempre Le pongo Uno Cuando me hago Un sándwich Pero a esta Si le pongo Dos Porque No sé Si es Siento que Está mejor Ok Ahí está Déjenme Alzar Todo Espérenme Ahí no le Pausé Ok Ya sé Todo eso Y ahora Esta Se la voy a poner Así Miren Así Obviamente Esta también Así Le pongo Un chingo De lechuga Déjenme Recortar Esta De aquí Y esta Así Ok Aquí Está ya Mis Sándwiches Hermosas Y ahora Y ahora Vamos a ir A comérselo Para que vean Ahora Lo que voy a hacer Es este Pepino Que me sobró Me lo voy a poner Aquí Esta lechuguita Pues para ya no No regresarla Para atrás Pues también Vamos a ponerla Aquí Y Mis zanahorias Mis zanahorias No me deben De faltar Ok Déjenme Enjuagarlas Para Irnos A comer Ya Las Enjuague Y Estas Ay 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 Pense Tintas Hermosuras Me las pongo También Aquí Por un Ladito Ok Vamos a Alzar Déjenme Alzar Estas hermosas Pasar También Las zanahorias Que Luego Ahí las Dejo Y Un desmadre Y pues Obvio No quiero Hacer Ese desmadre ¿Verdad? Así Está Así Está Así Está Así Está Ok Ya Dejen Tirar Esto A la Basura Y Bueno Mis Hermosuras Miren Dejen De Levantalas Ay Güey Estas Reñas Ay No se Espanten Soy Yo Soy Yo Ay Estas Pinches Estrellas Bueno Miren Ahora Mis manitas Limpiecitas Fíjense Cómo Hago Voy A Doblar Le doblo Por eso Le dejo De un lado La lechuga Más Larga Ay Pero Es que Pues Ya Las Quité Bueno Déjenme Agacharlas Miren Por eso Ay Uy Por eso Le dejo Le dejo Un lado Más Largo Porque Así Le doblo Acá La parte De Abajo Y Ya Lo Agarro Ay Ya Se Cayó Ese Y Así Queda Miren Nomás Le puse Una Rebanada De pan Ahora Vamos a Levantarlas Para que Vean Ay Estas Reñas Miren Y Es Nomás Un pedazo De pan A mí Me encanta Me lo he hecho También Con Chile Manzana No sé Cómo Le llaman Ustedes Si Ven Y La Lechuguita De acá De abajo Miren Porque Sirve Miren Si Ven Por eso Le pongo Bastante Y La Doblo Sirve Para que No Se Tire Y Acá Está El Otro Y Y La Y Me gusta Así Está bien llenón Y un puro pan bimbo le echo Le quito todo lo demás Y le pongo el pan bimbo Para untarle A ella es el queso crema que le pongo Y tengo un poquito más de resistencia Porque la lechuga sabemos que es suave Se debata muy fácil Y pues bueno Otra gordita Me encanta Me encanta Ya no me puedo sentar Y te pido que me jodlo Y así de acá Como quiera No, pero nada de pan no pasa nada No es como caen Ay, si Dios mío no me apersonía Primero dale y gracias a Dios hermosa por los alimentos Déjame apagar la luz No me gusta casi con la luz Me gusta que me vean como más Más así Más natural Ay, sí, más natural con todo el maquillaje Bueno, pues pero sí Es el queso Que me gustó Me gustó Auxilio Me gustó La llena bastante esto y me no esto me 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 salve calorías contra la leyenda de verdad ya las que les gusta obviamente si ustedes no les gusta el caso crean pues pongan de mayonesa porque no me gusta me gusta así con este queso ah 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 me acabo de bañar porque será que el pelo se me arregla a otro día, cuando me baño no si les he comentado cuando voy a ir a una fiesta o algo siempre me lo lavo un día antes porque si no se me arregla ahora si ustedes quieren ponerlo, pueden integrar o algo cada quien su gusto porque yo si me hago cada comida no queda huele musula estoy caminando rápido aquí por el video yo lo voy a probar yo lo voy a probar y hasta aquí lo voy a a dejarlo con ustedes miren una gotita una gotita loca un saludo 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 y un saludo un saludo quebra no quebra así que voy a seguir comiendo y este video así que va a ser nomás de como me preparo mis sándwich así que los veo en el siguiente video, gracias